¿Qué es esto? Ah, es un jetpack. Yo tengo como 3 o 4 jetpack. Ese tú puedes volar. Ese vola como 9 minutos. ¿Tú has volado con esto? No lo he volado yo, pero tengo un par de gente que lo han volado. Un jetpack. El único jetpack que yo he volado es el de Joyride. El de la aplicación. Un jueguito que aquí. No, no. Es un jetpack de verdad. ¿Y esta máquina? ¿Dónde te trajiste eso? Eso yo lo compré en California. ¿Y te costó mucho cuarto eso? Sí, eso cuesta mucho cuarto. Mucho cuarto. ¿Y es seguro volar a hacer un jetpack? Nada seguro. Si se apaga un motor, te explotaste. Si se apaga una sola. ¿Y tiene algún sistema de seguridad que tú dices que déjame... No tiene nada de seguridad. ¿De aquí no sale un paracaídas? Nada. El paracaídas pesa demasiado para poder ponerlo. ¿A ponerlo ahí? Pero eso ya se siente pesado, como quieras. Eso pesa como 150 libras todo. ¿Como 150 libras? ¿Y tú puedes volar o tienes que tener un permiso para todo subirte en eso? No, no tienes permiso de nada. Tú lo vuelas y ya. Tú te puedes ir arriba, viejo. Tú puedes volar como 9 minutos. ¿Y por qué tú no lo has volado? No he tenido tiempo. No he tenido tiempo.